Ok guys, ya quebramos la llave, ya le quitamos su chip, usamos silicón y esa máquina para ir cortándola, vamos a ver, le quitamos el chip a la llave original, llave original que le quitamos el chip, ahí se puede apreciar, ya le pegamos aquí el chip con silicón, vamos a ver si si prende, ya prendió, todo está bien, vamos a quitarla, y pues aquí vamos a ver otra que no tiene chip, para que miren a ver si esta es, la prendió también, Sosa es para no estar gastando en muchas llaves, esta tiene chip todo, pero la ten muchas formas, esa fue la solución más barata, si esta todo prendido, so, ahí estamos guys, so, quitenle la, quitenle chip a su llave original, si es que es la única que tienen, por si, porque si quieren sacar otra, pues les va a salir muy, muy cara, y pues con cualquier llave, hay con un cerrajero algo, un dólar, dos, tres dólares, so, ahí les funciona y todo, so, eso es para que se ahorren dinero y todo, so, ahí está así, pude mirar, ya aprendió todo, y pues pensé que era otra cosa, pero ahí estamos guys, so, ahorrar dinero, so, muchas gracias, adiós, bye bye.